El presidente del Frente Cívico de Desarrollo, Presidente San Martín, Francisco Grandes Torres, está indignado ante el proceder de los dirigentes del Consejo Ejecutivo de su organización, dirigentes distritales, que solicitaron la reestructuración de su directiva, convocando a las bases para una nueva elección. Empezar mi condena a un grupo que viene trabajando, compiendo fielmente las consignas del gobernador, dividir a los frentes. Ya lo dividieron en Tocache, ya lo dividieron en Picota, hoy piensan dividir el Frente Cívico de San Martín. Este es el trabajo que está haciendo este grupo. Dentro de eso hay cuatro que han sido dirigentes del Frente Cívico, que irresponsables, que nunca han tenido su responsabilidad. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas cuatro personas que usted ha identificado? ¿Me puede decir? Sí, uno es la profesora Rosa Bartra, el ingeniero Cívico, ahí está también el Euterio Torres Pérez, está Manuel Pérez. Esos son los cuatro. Son gente que han estado en el Frente, se han inmiscuido el Frente para crear la comunidad del Frente. El dirigente San Martínez sostuvo que hay cuatro personas de junta que están desestabilizando su administración a fin de beneficiarse en aspectos políticos, debido a que está cerca las elecciones generales. Ellos lo que están buscando es hacer ver a la opinión pública que el Frente está paralizado. No está paralizado, pero nosotros seguimos trabajando. Mañana tenemos un debate virtual con los frentes regionales y permanente estamos conversando.